Saludos y bienvenidos a reseñas cortas, bienvenidos a esta nueva sección aquí en el canal. Lo que vamos a hacer va a ser analizar brevemente un juego, hablar un poco pues dando mi opinión, sacar a relucir sus virtudes, también sus defectos y como digo lo vamos a hacer de manera rápida. Sin más dilación vamos a ir con el juego de hoy que es Megaman X4, un título desarrollado por Capcom que apareció en el año 1997 para Playstation 1 y para Sega Saturn. Un año más tarde en 1998 aparecería para PC también y también podemos encontrarlo en diferentes recopilaciones, siendo la última la Megaman X Legacy Collection 1. Este juego no solamente me parece increíble, sino que es que es mi Megaman favorito de todos los tiempos. Y para explicar un poco el porqué tenemos que entrar ya en materia. Lo primero que quiero comentar es que Megaman X4 es el único juego que te permite escoger entre uno de los dos protagonistas dentro de la saga X. Es decir, eso no se podía hacer en Megaman X, X2 y X3 y en X4 nada más comenzar la partida puedes decidir si tu personaje va a ser X o si va a ser 0. Personalmente siempre soy partidario de jugar con 0. ¿Por qué? Porque creo que la experiencia es mucho más satisfactoria. Para empezar, me parece que el diseño del personaje es muy superior. Creo que el aspecto que tiene 0, con esa melena, con la espada, con esos colores, cómo se mueve... Creo que 0 realmente es un personaje más atractivo y mucho más desenfadado que X porque al final X nos recuerda mucho a lo que era Megaman. El segundo motivo es que en este juego le quitaron el Buster, el disparo, a 0. De manera que solamente tenemos el Z Saber, que es la espada, y va a ser nuestro arma principal. Esa espada va a ser la que derrote a cada uno de los Mavericks y va a ser la que nos dé la victoria al final del juego. Es cierto que en Megaman X4, jugando con 0, obtenemos alguna ventaja cuando derrotamos a un Maverick. Pero normalmente son habilidades, no son tanto poderes en sí mismos... Y aunque es cierto que alguno nos va a venir muy bien para contrarrestar a otro Maverick, realmente el juego te va a poner delante de combates tan exigentes en los que únicamente vas a tener que utilizar el Z Saber y tu habilidad para derrotarlo. Por ejemplo, en el combate contra Magma Dragoon, es un combate de esquivar, de habilidad... No hay un patrón fijo, te va cambiando un poco los ataques, entonces tienes que utilizar tus reflejos, tu pericia y, sobre todo, tu habilidad para meterle los tres espadazos cada vez con el Z Saber para derrotarlo sin que él te mate antes. También quiero decir que este Megaman X4 tiene una buena historia, una historia que tampoco voy a spoilear, pero para que os hagáis una idea, es una especie de guerra civil. Existen en el futuro, por así decirlo, dos organizaciones que son la Repliforce y los Maverick Hunters. Entonces, un día aparece un encapuchado y convence a los amigos de la Repliforce para que se rebelen y estalla, como digo, una guerra civil entre lo que son los Maverick Hunters y la Repliforce. Nosotros, en este caso, tanto como X como Altser Zero, tomaremos parte de los Maverick Hunters y, por tanto, tendremos que intentar mediar en el conflicto. Y cuando digo mediar, me refiero a cazar, destruir, eliminar a 8 Mavericks para saber quién está detrás de todo esto, que al final no será otro que Sigma. También hay personajes secundarios, como por ejemplo el Coronel, como por ejemplo Iris, que contra alguno de ellos tendremos que pelear en algún momento y todo esto se nos cuenta a través a través de escenas animadas, escenas que nos recuerdan a series anime, perfectamente. Además, en Mega Man X4 tendremos siempre una conversación previa al combate contra cada Maverick, ¿no? Teniendo especial importancia en Magma Dragoon, que como digo, no solamente es, para mí, el Maverick más chulo, sino que es el más importante y además es el que tiene un poquito más de guión, de trasfondo, sale al principio del juego, etc. Por otra parte, la jugabilidad es excelente. El juego se ve impresionante. Tiene unos gráficos 2D, muy pulidos. Tiene algunos efectos, como por ejemplo, un nivel en el que tenemos que subir una escalera de caracol y realmente eran alucinantes para el año en el que salió este juego, para 1997. La banda sonora es un prodigio. Es muy, muy buena y esto lo podemos apreciar desde el primer momento con el tema del primer nivel. Por otra parte, tenemos que comentar que es un juego difícil, como todo Mega Man que se precie. Sin embargo, y aunque jugamos con 0, que yo creo que la experiencia es un poco más complicada con 0, el juego te enseña a jugar y es el propio jugador el que poco a poco, a través de los niveles, muriendo y volviéndolo a intentar, va ganando habilidad, va ganando fluidez, va ganando soltura con la espada, aprende a utilizar el dash, que es fundamental, las habilidades... Y poco a poco, poco a poco, si no te rindes, te darás cuenta de que te vas a convertir en un maestro de tu personaje y vas a poder llegar hasta el final sin demasiados problemas, siempre y cuando tengas un poquito de paciencia y seas constante. También hay que comentar que este es un Mega Man en el que tiene un tono más serio, quizá un poquito más oscuro, ya que la historia tiene algunos tintes dramáticos que, por ejemplo, sorprenden porque no estaban en anteriores juegos de Mega Man ni de la serie X. Se puede decir que realmente Mega Man X4 fue el Mega Man que siempre, que siempre imaginó Capcom, ¿no? Tanto por la estética como por el sonido, ¿no? Y yo creo que PlayStation 1 ya les permitía hacer un juego con esas características, con tanto grado de detalle y con combates tan espectaculares. También tenemos que destacar que los niveles no son excesivamente largos, ¿no? Hay juegos de Mega Man que realmente tienen niveles más amplios. Pero aquí, aunque la dificultad es elevada, no pasaremos demasiado tiempo en los niveles porque, digo, realmente son breves. Uno, por ejemplo, muy corto, es precisamente uno de mis favoritos por lo espectacular que es, que es el nivel de la moto en el que tendremos que luchar contra Jet Stingray. Ese nivel, como digo, se completa al 99% sobre una moto que tiene que disparar, que tiene que esquivar, que vamos todo el rato en movimiento. Y la única parte en la que no iremos montados en esa moto será en el combate contra el boss de ese nivel. También hay que decir que los niveles son variados, tienen diferentes localizaciones, diferentes climas. Vemos también que hay enemigos muy dispares, por lo que este juego tiene una gran riqueza de enemigos y gran riqueza de localizaciones. Y bueno, es cierto que como en todos los juegos de Mega Man y Mega Man X, la dificultad se dispara en lo que sería el tramo final, en este caso la fortaleza de Sigma. Pero yo creo que eso supone un reto para el jugador porque se tiene que enfrentar a algo mayor de lo que ha venido. Es decir, si los 8 Mavericks son difíciles ya de por sí de matar, en la fortaleza de Sigma la dificultad de cada combate se multiplicará y por tanto tendremos que ser un poquito más hábiles con las habilidades que hemos aprendido y con el manejo de nuestro personaje. Podría estar hablando muchísimo más de Mega Man X4, podría estar contándoos muchas más cosas, anécdotas, experiencias personales, partidas que he visto de amigos. Pero al final lo que quiero deciros es que lo juguéis porque es un juego que a día de hoy se puede encontrar, como digo, fácilmente. Sobre todo si tenéis PC en esa Mega Man Legacy Collection X, la primera. Y desde aquí decir que bueno, ha habido juegos posteriores. X5 considero que no está mal. X6 quizás se lo podían haber ahorrado, pero tampoco es un mal juego. Y bueno, X7 y X8 no son precisamente juegos que a mí me gusten, pero existen y son dos títulos que aparecieron para PlayStation 2. Entonces, bueno, ¿cómo puntuamos este juego? Pues personalmente la nota que le voy a dar es un 96. Creo que es muy merecido. Creo que es un juego muy pulido, con pocos fallos. Es un juego exigente. Es un juego, como digo, que la verdad no tuvo mucho tirón cuando apareció, al menos en España. Y han sido los años, el paso del tiempo, lo que le ha dado un poco de caché, un poco de empaque. Y quizás es porque la gente lo ha podido conocer un poquito más gracias a, como digo, pues versiones de PC, incluso emulación, etcétera, etcétera. Lo más normal es que si conoces a alguna persona que sea fan de Mega Man o de Mega Man X, casi siempre te van a hablar bien de este juego. Es cierto que para mucha gente el favorito es X2, para otras personas es el X, pero para mí este X4 supera a los anteriores, que eran juegos pensados para Super Nintendo. Y además creo que lo que vino después nos superó a este Mega Man X4. Por lo tanto, mi recomendación es que lo juguéis. Me parece un juego sobresaliente. Creo que además el manejo, el control es muy bueno. Son unas 2D muy limpias, unos gráficos muy coloridos. Pero sobre todo, el juego es un reto, es trepidante y estoy seguro de que si le dais una oportunidad, os va a gustar mucho. Y nada más. Esto es todo lo que quería comentar hoy sobre Mega Man X4. Espero que os haya gustado la reseña. Traeremos más al canal, por supuesto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si no, pues dadle a dislike. Y nos veremos aquí próximamente. Así que gracias por estar ahí y chao, chao.